Bueno pues con el gusto de saludarlos hoy en este en este día de miércoles es miércoles 8 8 de septiembre 7 7 de septiembre pues vea paisas nosotros venimos saliendo apenas ahorita ay dios de la comunidad de Flores García. Eh de antemano paisas yo les voy a decir luego luego quien vaya a traer apoyos ayudas no las entreguen a la delegada municipal no entreguen nada ahí porque lamentablemente lo están politizando todo todo lo están politizando le están dando a la gente que no ha sido afectada que vive para la parte alta. Y a las personas que están vulnerables que están sufriendo ahorita crisis nerviosas porque estuvimos ahí ahorita no les están apoyando ese es el llamado urgente ahorita vamos saliendo ahora vea eh gracias a dios no hemos desayunado pero vamos ahorita González Ortega vamos eh saludando a doña Manuela Martínez a doña Manuela Martínez a Feliciano Valdés este ahorita me comunico con ustedes las borregas agradezco a doña Manuela Martínez a de Martínez Taquería el cual estamos en Lancaster en Fortbor Texas regaló diez borregas diez borregas al señor que se le ahogaron Feliciano Valdés Feliciano Valdés regaló otras diez borregas eh fueron total veinte borregas ya las entregamos la gente contenta las despensas que trajimos gracias paisanos Lorena Banda gracias a don jefe Diego a la gente a toda la gente que apoyó les trajimos botas de hule eh dios bendiga hay mucha necesidad hay mucha necesidad ahorita van a estar viendo los videos la gente con crisis nerviosas gente que no ha dormido tres días sin dormir que perdieron todo colchones camas muebles todo ropa todo somos gracias a dios eh le dije somos los fuimos los primeros en llevarles despensas y llegar hasta el lugar donde fue el sindicato ahí fue nuestro ahí fue nuestro nuestro centro de partida ahorita van a llegó el ejército con el plan DN3 ayuda ayudándole a la gente a sacar todo lo que no servía la gente hay tristeza hay llanto hay impotencia no hay ninguna máquina ninguna maquinaria pesada que les ayude a mover escombros no hay camiones ayudando no hay un plan de trabajo algo anda mal ahí está el llamado no lleven entreguen las despensas quien las vaya a traer casa por casa hagan los paisanos quien las vaya a apoyar con ropa no las dejen ahí en la delegación ¡Gracias!